La palabra, la diputada entrerriana Gabriela Lena. Gracias, señor diputado Casareto. Nos decía nuestro presidente Alberto Fernández en campaña que los cálculos dicen que el salario real y las jubilaciones cayeron entre el 15 y el 20%. Y él decía, yo el 10 de diciembre voy a recomponer esos salarios y voy a recomponer las jubilaciones. Unos días después de asumir, dictó y anunció un bono de 5.000 pesos para diciembre y otro para enero, pero solamente para las jubilaciones mínimas. Y en el mismo diciembre de 2019, este mismo congreso, sancionó esa famosa ley de solidaridad que terminó siendo una ley de ajuste donde por 180 días suspendió la movilidad jubilatoria que se había establecido por ley en el 2017 y después se volvió a prorrogar por 180 días más. Hoy es un día histórico, hoy es un día histórico porque hoy el peronismo impone el mayor robo a los jubilados de los últimos tiempos. Con esta nueva modalidad que está calculada sobre la base de los aumentos salariales y sobre la base de la recaudación del ANSES, una recaudación en baja, sin tener en cuenta el índice inflacionario, sin tener en cuenta el índice de costos al consumidor, sin tener en cuenta el costo de la vida, las jubilaciones van a sufrir una terrible baja y realmente a mediados del 2021 no llegarán a cubrir el 40% del valor de la canasta de un jubilado. Esta sesión se convirtió en un circo no solamente del oficialismo, sino también de los partidos aliados que en el 2017 no sólo que cuestionaron la pérdida de los haberes jubilatorios, sino que incentivaron la protesta, incentivaron los desmanes con piedras en este mismo Congreso. y esos mismos no están teniendo en cuenta que en este nuevo proyecto no contempla ninguna forma de recuperación de esa pérdida que decían que los jubilados tendrían, sino que peor aún, lo justifican, niegan la pérdida y niegan también la desprotección que tendrán nuestros abuelos y los miles de beneficiarios de asignaciones del ANSES con esta nueva fórmula previsional, con este cálculo que además es poco claro, es difícil, por no decir que es imposible de controlar. Tenemos una deuda pendiente con nuestros jubilados desde hace muchos años, pero lo que hoy estamos discutiendo muestra un ejemplo más del relato del gobierno kirchnerista. Hablemos claro, el motivo real para sancionar esta ley no es mejorar la situación de los jubilados y pensionados, no es darle, mucho menos es darle transparencia o seguridad en las prestaciones o certezas. Lo que hoy se está tratando de ocultar es el evidente retraso en las actualizaciones que tuvieron en sus saberes en el año 2020 y que esto se hace con un ahorro fiscal de 100.000 millones de pesos en el año y que esto además se consolidarán en los años siguientes. Si nosotros no tenemos una previsibilidad, si no tenemos un plan económico, si seguimos administrando pobreza, si no incentivamos el trabajo genuino que nos haga ampliar la base de la pirámide previsional, no vamos a darle ni siquiera certeza a los próximos jubilados de la Argentina. Y este es el debate que realmente tenemos que estar dando. Señor Presidente, no vamos a apoyar esta ley, no la vamos a votar porque consideramos realmente que es una vergüenza. Muchas gracias. Muchas gracias, diputada Gabriela Lena.